La verdad, apreciados congresistas, aquí se han dicho muchas cosas, se ha entrado al fondo y yo quiero reconocer en este esfuerzo el trabajo en equipo, quiero reconocer el entusiasmo de nuestra vicepresidenta, agradecer la laboriosidad de todos los congresistas que participaron en esta iniciativa, a la Comisión del Océano, también como lo hacía el ministro Molano a quien reconozco la labor que cumplió Carlos Holmes Trujillo en este importante y trascendental proyecto. Yo quiero, apreciado Jaime, decir que en lo personal a mí me motiva mucho esta ley, porque durante 13 años de su vida mi padre fue presidente de Armacol, de Armadores Marítimos Colombianos y él reclamaba constantemente que Colombia tuviera una ley de abanderamiento, que entrara a las grandes ligas del transporte marítimo y sobre todo después de lo que fueron las tristes cerradas de muchas de las navieras en momentos donde el espíritu aperturista ultranza no concebía la preparación que debía tener nuestro país para competir con otras banderas. Hoy yo sé que sería un hombre muy feliz viendo esta sanción de la ley, porque aquí hay incentivos tributarios, porque aquí hay elementos de economías de escala, porque aquí hay economías de valor agregado, porque además se está haciendo un trabajo muy importante de formación en especialidades y porque se reconoce el papel de Colombia dentro de 21 países en todo el planeta, que son países bioceánicos. Un país bioceánico con una ley de abanderamiento gana espacio, gana competitividad y se vuelve atractivo también para la inversión gracias a los incentivos fiscales. Yo quiero, doctor Vergara, agradecerle a Juan David también, agradecerle a José Luis, porque la verdad es que es una ley con un gran contenido técnico y al mismo tiempo con una visión de futuro. Con el almirante Pérez hemos hablado de esto muchísimas veces. Esta ley de abanderamiento le va a permitir a Colombia tener inversión para crear nuevas navieras en nuestro territorio. Nos va a permitir fortalecer los servicios de cabotaje, nos va a permitir fortalecer los servicios cargueros, nos va a permitir además hacer algo trascendental y es que inclusive los servicios de granel, de transporte de granel, también van a poder reactivar muchas de las navieras emblemáticas, muchas de ellas de aquí de Barranquilla, apreciado alcalde. Así que me siento complacido, con todo el orgullo promulgamos esta importante ley y quiero también decirlo y decirlo con entusiasmo. Hoy Colombia marca un antes y un después en la política marítima, en la política también fluvial, pero antes que nada marca un hito en un país que le apuesta en la competitividad estructural de su economía a que este sector en una nación bioceánica sea también un motor de desarrollo en todos los municipios de nuestros litorales. Así que mi felicitación y con orgullo hacemos esa promulgación. Y también quisiera aprovechar esta oportunidad para transmitir un par de mensajes de coyuntura. El primero, hay una noticia muy positiva hoy para Colombia, también trascendental, apreciados miembros del Congreso. Y es que hoy se ha finiquitado la transacción a partir de la cual Ecopetrol adquiere a Interconexión Eléctrica ISA-SA. Esta es una operación estratégica y se crea el principal conglomerado energético de América Latina y el Caribe. Y se prepara Colombia también para ir haciendo esa transición. Hoy Ecopetrol es la mayor autogeneradora en Colombia de energías renovables no convencionales. Y ahora con la adquisición de ISA se prepara no solamente para ofrecer esos servicios en nuestro país, sino también para crear una de las más poderosas multilatinas en términos de conexión, generación y óigamelo muy bien, tecnología aplicada también al sector energético, toda vez que también dentro del grupo ISA está Internexa, que es una de las empresas con mayor potencial de tecnología aplicada en nuestro país. Ya finalizar esta transacción, ver que ya el Tesoro Nacional recibió estos más de 14 billones de pesos, marca también un legado y una impronta de lo que es una transformación pensando en un gana-gana en todos los sentidos. Esto no es una privatización, esta no es entregarle un activo estratégico a un extranjero, no. Esto es una empresa de emblema como es Ecopetrol, comprando a otra empresa, comprando el 51% que le pertenece a la nación, le transfiere recursos a la nación, se crea un conglomerado, pero sobre todo se crea una visión energética de largo plazo para nuestro país. Y por eso este es un gana-gana para Colombia. Gana Colombia y nosotros veremos cómo este gigante ahora se convierte no en la compañía colombiana de petróleos, sino en la empresa colombiana de energía. Así que mi reconocimiento también a todo el equipo que participó en este proceso. Hoy quiero hacerle un reconocimiento también al exministro Alberto Carrasquilla, a su equipo y hacerle un gran reconocimiento al ministro José Manuel Restrepo, al doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, a la Junta Directiva de Ecopetrol, presidida por el doctor Luis Guillermo Echeverri. Ellos trabajaron en esta operación que va a marcar un antes y un después en la política energética de Colombia. Así que mi reconocimiento. Y también quiero aprovechar este espacio para decir que hace unas horas estábamos transmitiendo un mensaje con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Phil Goldberg. Colombia y Estados Unidos tienen una relación que va a cumplir 200 años el año entrante y son 200 años compartiendo principios y objetivos comunes. La defensa de la democracia, la defensa irrestricta de los derechos humanos y también la defensa irrestricta de los derechos de la mujer. Todos hemos visto esas crueles y devastadoras escenas de lo que ha sido la llegada del régimen talibán Afganistán. Y hay muchas personas que apoyaron a Estados Unidos durante prácticamente dos décadas. Personas que hoy están siendo perseguidas, personas que hoy tienen temor. Y sabemos que es en estos momentos difíciles cuando tenemos también que estar al lado de nuestros aliados y sobre todo los aliados que han estado con nosotros también en momentos difíciles. Y por eso le hemos expresado al presidente Biden que Colombia se une a este grupo de países aliados que va a apoyar. ¿Y apoyar de qué manera? Vamos a recibir temporalmente a un grupo de personas naturales de Afganistán que están en el tránsito migratorio hacia los Estados Unidos. Son personas que van a estar en nuestro país y que Estados Unidos va a sufragar todos los gastos de manutención de esas personas que temporalmente van a hacer ese tránsito para llegar a los Estados Unidos y encontrar un nuevo destino de vida. Así que nos unimos en ese propósito, temporalidad, apoyo, facilitar esa transición migratoria hacia los Estados Unidos y sobre todo que Estados Unidos contribuye con todos los gastos de manutención de estas personas. Aquí mostramos el espíritu humanitario del pueblo colombiano, el talante de respeto por los derechos humanos, esos valores que hemos llevado siempre en nuestro corazón y que nos distinguen ante los ojos del mundo. Y estamos apoyando a un aliado de nuestro país que nos ha acompañado en muchos momentos y recientemente con una donación histórica también de vacunas en decir estamos a su lado y vamos a ayudarle a esas personas que trabajaron para ellos y que hoy tienen temor y sentimiento de amenaza. Así que con un grupo importante de países vamos a hacer este ejercicio. Y le agradezco además, alcalde Bomarejo, que usted me lo haya manifestado, como también lo hemos recibido de otros gobernantes en Colombia, decir estamos prestos una vez se definen los detalles también a colaborar para que podamos tener estas personas en nuestro país con todas las garantías mientras hacen ese tránsito hacia los Estados Unidos. Cierro una vez más diciendo que es con hechos, con hechos como se cambian las naciones, es con hechos como se hacen las transformaciones de fondo. Y hoy con un hecho más, con el Congreso de la República, estamos dándole a Colombia una ley de abanderamiento que le va a dar a nuestro país competitividad y transformación de su sector marítimo y fluvial. Muchísimas gracias.